Buenas noches, Larisa. Mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Cuál es tu mensaje a la juventud salvadoreña sobre el bullying? Muy buenas noches. Mi mensaje es, primero recordemos que nuestros derechos terminan donde comienzan los de los demás. Nosotros como jóvenes debemos orientar nuestra educación hacia el respeto y la consideración hacia los demás. Por eso mi mensaje sería, no hagas a otros lo que no te gustaría que te hagan.